Bien mis amigos, nosotros somos los vocalistas del grupo Santa Cruz Y los esperamos este primero de septiembre en el gran mega festival de orquesta de discos rey Ahí en Ex Búfalo Par, los esperamos Será imperdible, no falte Pero que necesidad, para que tanto problema No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar De andar así sin penas Subtitulado por Jnkoil